Gracias, bueno, hola a todos, primero que nada, bienvenidos. Dice que están ya acalorados, dice que están cansados. Vamos a hablar un poco aquí sobre la materia del electromagnetismo, esencialmente. Esencialmente, bueno, vamos a ver cómo se imparte aquí en la facultad, la materia. Esencialmente lo que quiero platicarles en este breve tiempo que tenemos aquí, pues es un poco, pues, cuáles son algunas misiones históricas y teóricas importantes. Esencialmente las preguntas que tendrán es cómo llevar la materia, cuáles son como que los requisitos para llevar la materia, por qué son dos materias de electromagnetismo, etc. Praticamos algunas cosas sobre ese aspecto. Por supuesto, es una práctica informal, ustedes pueden hacerme algunas preguntas, si ustedes quieren al final, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Entonces, siéndanse con toda confianza. El chiste es así que nos la pasemos. Entonces, bueno, electromagnetismo clásico lo pongo aquí porque, bueno, esencialmente está la parte también cuántica, pero aquí nos vamos a centrar esencialmente en la parte clásica, esencialmente esa parte macroscópica del mundo físico. Y bueno, la facultad tiene un objetivo muy específico, que es esencialmente entender todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, esencialmente transcritos aquí en las ecuaciones de Maxwell que ustedes ven ahí en ese diagramita. Esencialmente la materia es una materia importante, las materias quizás más fundamentales de toda la carrera. Prácticamente todo lo que vemos, sentimos y oímos, esencialmente está basada en la teoría electromagnética. Alguien podría decir, bueno, a mí no me importa mucho la teoría electromagnética, o el campo de fluidos, pero esencialmente si quieres un modelo sobre viscosidad, etc., seguramente se va a topar con un problema de, pues, modelar así potenciales que van a estar relacionados con la electrodinámica, en algún sentido u otro, ¿no? O en mecánica cuántica, en física de partículas, sobre todo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver esencialmente que el temario del electromagnetismo, bueno, no nos va a poner aquí el temario, no es muy así como abrumador, ¿no? Vamos a platicar de eso más o menos. Esencialmente consiste en una parte estática, la parte que no depende del tiempo. Acuérdense que nosotros los físicos siempre idealizamos las cosas, nosotros tratamos de ver las cosas de una manera un poco, digamos, idealizada, ¿sí? Entonces, nuestro primer modelo es suponer que el tiempo no pasa, que las cosas se dan de forma instantánea, ¿sí? Que están las cosas ahí, espontáneamente la cosa se carga y vemos qué sucede, que vamos a estudiar qué sucede, ¿no? Es nuestro primer modelo, tanto para campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Y esencialmente es un modelo que funciona muy bien siempre y cuando no nos metamos con velocidades muy altas o aceleraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esencialmente lo primero que uno estudia en esta materia esta parte estática debido también a que matemáticamente es más sencilla, ¿sí? Y más intuitiva de entender, mucho más intuitiva, ¿sí? Que esencialmente está reservada para la primera parte del curso, ¿sí? Esencialmente, una de las razones más importantes por la cual la teoría electromagnética quizás es la teoría más controversial de la física clásica importante, ¿sí? a lo largo de todo este tiempo, ¿sí? Es debido a que Maxwell descubrió esencialmente que la luz es una onda electromagnética, ¿sí? Esencialmente que la luz se propaga en el vacío a una velocidad muy específica lo cual, pues, ya entra en conflicto, ¿verdad?, con nuestro amigo Newton, ¿sí? Y sus manzanas, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque a Newton le gustaban las cosas instantáneas, él era rápido, ¿no? Decía, no, yo quiero esto así, de volada, instantáneo, la ley de acción a distancia, la ley de gravitación, ¿no? Si a él no le importaba mucho, pues, en qué sentido se propagan las interacciones o las fuerzas, ¿sí? Entonces, eso entraba en conflicto con una teoría en donde las señales se propagan a una velocidad que está muy bien determinada, que es la velocidad de la luz, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es que, bueno, esta onda se propaga en el vacío, lo cual, pues, también es otra cosa medio esotérica en la teoría newtoniana, ¿verdad? Porque, pues, para la teoría newtoniana le gusta que haya un medio material, un medio rígido, un medio elástico, ¿no? Para que las ondas se puedan propagar. Y los físicos esenciales del siglo pasado, bueno, antepasado, del siglo XIX, pues, eran así como la cara de Watt, ¿no? Así como que no sabían de qué pasaba, ¿no? Así como está ahí, más o menos, decían así, durante casi medio siglo, o sea, en medio desde que se descubrió, digo, se pusieron las ecuaciones de Maxwell, pero en 1865, casi 50 años, se quedaron así con esa cara, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora sobre un poco la materia. Esencialmente, bueno, esta es una foto una más así, ilustrativa, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero esencialmente, lo que necesitamos entender para para aplicar en la facultad la clase de electromagnetismo, que ustedes ya han visto en su temario, en el estado saben que son dos, ¿verdad? ¿Ya todos vieron su temario desde la facultad de ciencias? ¿Sí? Y fíjense que ahí se repite este como este esquema dos veces. Y fíjense, en mecánica, también tienen dos cursos de mecánica, ¿no? Tienen uno de mecánica vectorial, uno de mecánica analítica, uno de electro 1, electro 2, ¿no? Este, cuántica, ahora eso es importante, también tienen dos, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, esencialmente termodinámica y física estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque son las materias más importantes de la física. Esas cuatro materias, esencialmente, les permiten entender, esencialmente, la física, ¿no? La física en todo su esplendor. Sobre todo el electromagnetismo. El electromagnetismo, esencialmente, al nivel teórico y la preocupación de la materia, esencialmente, es entender asimetrías matemáticas, ¿no? Aquí ustedes se van a encontrar con algo que ustedes no vieron en la prepa. Lo que vieron en la prepa en el electromagnetismo era así como de kinder, así más, para que vean ahí que había cosas que se cargaban y así, ¿no? Probablemente era así como un jueguito así chistoso, ¿no? De canicas, ¿no? Aquí realmente vamos a tratar de ver las ideas formales del electromagnetismo, incluso en el curso introductorio se va a tratar de, se trata, ¿no? Entonces, introducir los conceptos aunque sean básicos y generales, ¿sí? La idea es que traten ustedes ya como profesionales del área, ¿no? Traten de ustedes entender las ideas que están detrás, ¿no? De la materia, ¿no? Tanto matemáticas, tanto, este, teóricas, matemáticas como fenomenológicas, Para hacer modelos, ¿sí? También es muy importante, ¿sí? Entender, este, lo que implican estas ecuaciones y lo que pueden describir, ¿sí? Así que necesitan aplicarse muy bien cálculos, ¿sí? Los cálculos no los tienen que pasar así como muy por alto, ¿sí? Este, matemáticas avanzadas, Para el curso avanzado, ¿sí? Y bueno, esas materias, este, quizás que, bueno, aquí tienen 12 créditos, ¿no? No sé si ustedes sabían esta regla, pero 12 créditos equivale a 6 horas de clase y 6 horas de estudio, ¿sí? Si ustedes aplican esta fórmula en todas sus materias, ¿sí? Esa garantiza que van a tener al menos, así mínimo, 10, ¿sí? Bueno, eso espero, Imagino que están así ustedes muy motivados, ¿sí? Por, este, empezar, ¿sí? Entonces, seguramente, este, no tendrán problemas con cumplir este requisito, ¿sí? Yo los supongo porque igual hay gente que igual que no lo supiera, ¿no? Y no se atasquen, no les recomiendo nunca que se atasquen de materia, ¿sí? Justamente por esto, si llega un momento que no les da tiempo y no pueden seguir, ¿no? Y reprueban y eso es mucho más perjudicial que igual atrasarse un semestre, ¿no? Con mención, este, bueno, un poco simpática, ¿no? Este, quizás la primera mención sobre el electromagnetismo de la historia en modo de leyenda, este, está mencionada por este hombre, Juan Ti, o, tiene varios así, este, pseudónimos, ¿no? Pácticamente 5.000 años antes, ¿no? Que él tenía esencialmente una brújula, ¿no? Que era ese mono que siempre apuntaba hacia el sur, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es una leyenda, ¿no? Esencialmente, digo, es algo que todo está también muy bien documentado, pero bueno, esencialmente, muchos cuentos chinos y leyendas chinas han sido mencionado y evidentemente era un arma de guerra, de hecho, ¿no? Era un arma que le permitía dirigir sus ejércitos, ¿no? Otro dato interesante es que fue también documentado, que te llama Mitis, ¿verdad? Dejó a su madre embarazada por 20 años y nació por un rayo, ¿no? Así que, es una buena premonición, ¿no? Vamos un poquito más sobre, bueno, esta parte de, este, la fragmentación sobre la teoría newtoniana y el electromagnetismo, ¿no? Este, bueno, después de que justamente se descubriera que la luz es una electromagnética se confirmada experimentalmente, ¿sí? Esencialmente, pues es el wifi, ¿verdad? Todo lo que los cosas siempre ven, a veces la señal, pues es eso, ¿no? ¿Sí? Pues la gente estaba insistiendo en que la cosa era newtoniana y tenían que poner un medio que le llamaron éter, pues que era muy chistoso porque era muy sutil, ¿sí? Era una cosa así media fantasmal, pero debía ser elásticamente muy, muy rígido, más rígido que el acero, ¿no? Entonces, ustedes quedan así de, achín, ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser algo más rígido que el acero y me estoy moviendo así libre, ¿no? Entonces, era algo muy extraño y por lo tanto, pues la gente trató de buscar alternativas y experimentos, ¿no? Que bueno, aquí no lo voy a atarar tanto, ¿sí? Que finalmente, pues llevaron a 1905 a la teoría de la teoría especial, ¿sí? Donde, bueno, just se hizo esta unificación de la mecánica con las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Desde un punto de vista completamente distinto, ¿sí? Donde ya evidentemente la matemática era distinta, ¿sí? Y bueno, la física sigue siendo eso sí la misma porque nosotros físicos creemos que eso no cambie, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya era autoconsistente, ya era una teoría que se puede explicar. Evidentemente, esta teoría, la teoría especial, pues yo, fue el pie, yo la motivación para la teoría de la gravitación universal también, ¿no? Así que también, digo, es un par de agua es importante. Y por supuesto, el mundo cuántico no se podía quedar atrás, ¿sí? Aquí vemos a Planck y Bohr, ¿sí? Viendo ahí las ecuaciones de Maxwell como diciendo, ¿qué pasó, no? ¿sí? Pero siguen ahí, no se preocupen, ¿sí? Así que, lo que esencialmente que ya es importante mencionar aquí es que aquí nace el fotón, el fotón es como consistente esencialmente, ¿no? Con la teoría cuántica y la teoría electromagnética, o sea, lo que se llama teoría cuántica o teoría electronegámica cuántica, ¿sí? La cual, pues, se acopla bastante bien, ¿no? O sea, eso funciona bastante bien. Pero siguen siendo las mismas ecuaciones de Maxwell, o sea, no crean que cambiar, son las mismas, ¿sí? Por último, sí, ustedes han oído seguramente hablar sobre estas fuerzas fundamentales, ¿no? Igual ya se han dado en Eveses o es la primera vez que lo ven, no sé, ¿no? Sí, esencialmente son cuatro, de las cuales tres son lo que se llama el modelo estándar, que es el electromagnetismo, interacción débil y interacción fuerte. La interacción débil y fuerte esencialmente son un copy-paste más sofisticado, ¿no? Pero es esencialmente lo mismo, ¿no? Aunque no lo crean, la parte teórica es muy semejante, ¿sí? Entender las bases teóricas y fenométricas del electromagnetismo les permite entender las otras fuerzas. La verdad está un poco aparte, bueno, pero por otras razones, sin más rebuscadas, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso es esencialmente lo que les quería mencionar, ¿sí? Y bueno, nuevamente bienvenidos y gracias por su atención. Así entre cuates, así no pasa nada. ¿Cómo llegó? Esencialmente, él tomó como referencia los trabajos de Faraday, ¿sí? Dicen ahí en la leyenda, ¿no? Que Faraday antes de morir, ¿no? Ahí dejó en una caja fuerte, un postulado donde decía que la luz era ya una onda electromagnética, lo intuía, ¿no? Porque, esencialmente, Faraday fue el primero en dar esta interpretación de campo eléctrico y magnético, ¿sí? Que existían. Sí, pero pues nadie le creyó porque Faraday esencialmente no pudo, no tenía el entrenamiento matemático para desarrollar esa teoría, ¿no? Era como algo intuitivo, ¿no? Entonces, pues la gente no le creía, ¿no? Pues porque eran campos que salían del vacío y la gente decía, pues ¿cómo va a ser algo del vacío? No tiene sentido, ¿no? ¿Sí? A lo más son fuerzas, ¿no? Lo que la gente en ese momento entendía eran fuerzas, ¿no? Pero Faraday fue un poco más allá y desgraciadamente ya no le alcanzó tiempo, la vida, ¿no? Para desarrollar esa teoría, que fue lo que agarró Maxwell. Entonces Maxwell agarró esas ideas y él sí tenía una buena preparación y él le permitió desarrollar ya, concretar, pues, las ideas de Faraday y no en estas ecuaciones. Él introdujo un término, ¿no? O sea, introdujo ahí algo adicional para que se conservara la carga, esencialmente, ¿sí? Es por eso se han acuerdos de Maxwell. Pero esencialmente la idea ya estaba ahí, ¿no? ¿Sí? La idea de campos ya estaba ahí, ¿no? ¿Cuál es el estado actual del electromagnetismo? ¿Dónde se están dirigiendo los estudios, las investigaciones? Pues, eso es cierto, es muy amplio. O sea, aquí en la facultad, por ejemplo, estudian la reacción Cherenkov por efecto de transición, ¿sí? Que es cuando una partícula cargada, pues, va de un medio, o se desplaza a un medio no homogéneo, ¿sí? Que esencialmente tiene aplicaciones en los detectores de partículas, ¿no? ¿Sí? También se estudian, se aplica todavía algunas relaciones teóricas entre el grupo, bueno, la parte matemática, digo, sigue estando todavía vigente, en general, digo, todo eso, se sigue estudiando, ¿no? Digo, para qué digo, menciono cosas que igual no entienden todavía, pero la parte matemática todavía en desarrollo, y sobre todo en la electrodinámica cuántica, ¿no? También hay en los operadores de la electrodinámica, también ahí hay un amplio campo todavía, de lo que se llama de hecho el modelo estándar, ¿no? ¿Y aquí en México hay un lugar donde se concentra en especial el estudio del electromagnetismo? Pues en la electrodinámica clásica está el doctor Ángel Prieto, ¿sí? Y creo que Mirna también, ellos están ahí, este, son de, de hecho yo doy la clase justamente junto con él, con Ángel Prieto, ¿no? Sí, entonces él, este, él se dedica esencialmente a eso, sobre todo la parte, este, fenomenológica, un poco, ¿no? Sí, de esa parte, ¿no? Pero sí, esencialmente aquí en el departamento de física, o sea, ahí está, ¿no? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.